Bien, con Brian Román también del equipo del Junior de Managua, partidos de Copa Capital aquí en pretemporada. El equipo del Junior de Managua, ¿cómo ves a los muchachos para este nuevo torneo en segunda? Pues muy buenas tardes. La verdad es que es un grupo muy talentoso, a pesar de los resultados tan abultados. Sabemos que es un grupo nuevo, o sea, un grupo renovado. Si usted ve, la mayor parte del plantel es un grupo joven. También creo que lo que nos hace falta es adaptación, nos falta conocerlo un poco más dentro de la cancha. Y creo que con un poco más de preparación, porque llevamos apenas tres semanas, creo, lo más de preparación, hemos hecho un buen trabajo. Es cierto que los resultados han sido muy abultados, pero creo que a pesar de todo, el equipo tiene una idea clara, que es proponer, que es atacar, que es ser un poco más atrevido. Y la verdad, pues, de que con ayuda de Dios y con ayuda de los muchachos, pues, esperamos hacer un buen torneo en segunda. Recordar que estos equipos están preparados ya para primera, sus extranjeros, y todo, una constelación de jugadores que ya se conocen, y ustedes, pues, están comenzando nuevamente. Y como te decía, no hay que ahuevarse, como decimos vulgarmente, porque ustedes están comenzando, están en otro rollo. Ustedes están haciendo su pretemporada. Sí, así, así como está usted diciendo, pues, sabemos que Lunaje ahorita, pues, acaba prácticamente de ascender, pero viene con un ritmo de juego, o sea, prácticamente ellos no han parado. Ellos han venido entrenando, 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 y, pues, a pesar de todo eso, también, contra Ferretti creo que sí es un buen partido, pero a pesar de los goles, pues, creo que los goles han sido muy errores puntuales, o sea, muy errores inocentes, la verdad, creo que nos hace falta practicar un poco más, ser un poco más atrevido, tener esa malicia, y creo que, pues, en segunda, perdón, en la liga de ascenso va a ser otro, otro, otro rollo, la verdad, porque sabemos que vamos con un equipo que, con equipos que prácticamente, Tantaco a taco, pues, por así decirlo, y sabemos que el equipo está para grandes cosas, y Dios primero, pues, con ayuda de Dios, que el proyecto, pues, se mantenga bien. Bueno, me vayan, te deseo el éxito en segunda división con el equipo, y yo sé que van a superar esto. Así será, y, pues, la verdad que, pues, la gente que cree en nosotros, que apoya al equipo, pues, creo que, que a pesar de esta copa, pues, porque a pesar, es una, un torneo de preparación, no es nada, así como usted me acaba de decir, no es nada, o sea, es algo, pues, que los técnicos sirven para ver qué jugadores realmente pueden aportar para el equipo, qué jugadores le hace falta, o sea, son cositas, pues, que nos ayudan a mejorar, que nos ayudan a conocernos, y, pues, Dios primero, esperamos hacer un buen torneo en Liga de Ascenso, que creo que con ayuda de Dios y con la fe en todo el equipo se va a hacer un buen torneo.